Hotel Cabañas Las Bifloras, alojamiento campestre, descanso y recreación. Cabañas para 2, 4, 6, 10 personas, baño privado, agua caliente, televisión internacional, juegos de mesa, cancha de voleibol, microfútbol, fogón para asados, salón de eventos, salón de conferencias para 30 personas, vivero, plantas ornamentales y frutales, zona de descanso Parqueadero, Hotel Cabañas Las Bifloras, kilómetro 2, vía Santa Rosa de Cabala, Pereira, sector Lallé, teléfono 365-6522, celular 316-255-8921. Te esperamos todos los días.